La escultura de tu cuerpo Tu boca huele a jazmín Mi vida sería sin ti Como estrellas sin su luz Me haces falta como sangre al corazón Mi ser depende de ti Solo de ti Yo me he visto con tu amor Eres tono de mi voz La alma de mi corazón Mi fe, mi sol, mi libertad Yo soy jardín Tú eres mi flor Tú naciste para mí Dios me ha regalado a ti Eres buena y eres fiel Me diste lo que te pedí Y fui el primero en ti mujer Yo me he visto con amor Eres tono de mi voz Eres tono de mi voz Dios me ha regalado a ti Eres buena y eres fiel Me diste lo que te pedí Y fui el primero en ti mujer Te pedí lo que te pedí Te pedí lo que te pedí Te pedí lo que te pedí Te pedí lo que te pedí